muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno entramos en zona pantanosa pantanosa ahora vamos a ver por qué hay una serie de confluencias que son muy muy importantes en todos los aspectos técnicos vamos a ver si los fundamentales las machacan sería perfecto no sería lo ideal pero bueno no sé si pelo sí sí pelo si no no sé cómo está la cosa si tenéis alguna noticia ponerla en comentarios pero de momento parece ser que la cosa está bien aunque ese pequeñito se la vamos a ver hecho hay un ley que te pillo hay que te pillo que te mato bueno pues chicos chicas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y pues muchos tips que doy de trading nos regalo muchas cosas es que de confluencias vamos a ver confluencias además que se dan en diario vamos a ver en el resto de de temporalidades que también las hay evidentemente porque todas algunas son múltiplos otras simplemente pues están ahí cuidado vale entonces esta mañana decía que podíamos todavía volver a caer volver a subir tenemos que rellenar vale como hemos dicho ese hueco ese hueco que hay aquí en el que estamos trabajando estamos trabajando al duamente para rellenar el hueco con dinerito mi hermano entonces bueno pues eso hay que rellenarlo vale a esa zona que tenemos ahí para poder tener fuerza pasar a la siguiente y rellenar el siguiente hueco que es donde nos paramos vale y seguir y hueco y hueco y hueco mientras eso no se produzca pues es un poco difícil ahora bien hay veces que sí que se produce un salto y nos vamos para arriba ya está irremediablemente y eso es mola lo que bueno más vale que lo rellenemos para no volver a bajar a tener que ocuparlo vale bien confluencias importantes en diario primero resistencia vale la tenemos marcada y ha ido clavadito y encima ha coincidido con que con la línea de tendencia y además ha coincidido con que con la ema 20 y además todavía con que más coincide con el rsi la línea que fue soporte y soporte que perdimos ya que ahora es resistencia vale entonces apoyo con el pollo sale por todos días pues aquí en más o menos 43 250 aproximadamente podríamos bajar apoyarnos para intentar romper la línea de tendencia un poquito más abajo entonces si mañana tenemos un día un poco rojito pues puede ser pero aunque la vela lo que invita es a pensar que se va a romper si se rompe atentos porque la media de 200 puede hacernos también pues eso una ducha de realidad virtual entonces bueno atentos a eso porque bueno podría darnos una un micro susto vale un micro susto dicho esto de momento el soporte ha sido excelente los 40 hay 40 500 han funcionado de maravilla así que oye a aprovecharlos aprovecharlos bien importante vale objetivos primer objetivo pasado que era pasar esta zona vamos a ponerlo en cuatro horas porque cuatro horas a ver muy bien hemos llegado a la resistencia pero tenemos que pasar primero este piquito de los 43 600 vale importantísimo segundo este objetivo que tenemos ahora que es pasar esta resistencia para ir a la zona de los 45 vale que es la realmente es la más importante bueno ahora en cuatro horas si es la más importante en diario no vale pero en cuatro horas importante pues el máximo relativo anterior ya que hemos llegado a esta zona pero hay que cerrar lo máximo posible pegados a ellos tenemos aquí una resistencia junto con la media de 100 en cuatro horas pero ya tuvimos un suelo dos suelos línea de tendencia rota cruce de las medias que ya nos indicaba lo lingüán que nos íbamos para arriba y rasca y para arriba perfecto en una hora vamos a seguir la resistencia ha ido fijaros que ha ido clavadito se ha sido como un jodido reloj vale entonces ahora podemos buscar un retroceso dentro de cada movimiento tener en cuenta que este movimiento el retroceso este movimiento ha sido muy bueno vale porque del máximo al mínimo vale si lo vemos ha sido un super helado 0 38 muy fuerte en este patrón de fibo lo que hace vale lo paga es una hora entonces tendría que irse a la zona de 45 es decir fijaros que podría coincidir incluso con el máximo anterior vale porque ese golpe es pam 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 igual de fuerte que ha subido aquí sube aquí vale eso es uno ahora bien está en esa figura bastante bastante clara que hace su paradiña y luego seguir de este siguiente movimiento que hemos tenido vale este que más que acabamos de hacer ahora mejor vale del máximo que ha hecho a este mínimo que tocó aquí en la zona de 0 38 del anterior fibo que hemos tirado una caída a 0 38 vale coincide con este máximo de los 43 592 43 600 puede ser un poquito más abajo en la zona de la línea azul vale 43 400 no tiene por qué cumplirse con esa actitud pero más o menos suelen ir por ahí los tiros vale también puede buscar un apoyo a veces en esta línea de tendencia para intentar seguir es que depende de la fuerza que tengamos en una hora pesca el indicador de fuerza no vamos al r6 vamos al indicador de fuerza que está aquí r6 vale es por ejemplo indicado de fuerza por otro vemos que está en verde perfecto en cuatro horas vemos que está pasando en verde y pasando la línea roja eso es muy bueno vale que empieza a confirmar por ahí arriba para empezar a generar una nube de este tipo una nube alcista y en diario importante es donde tenemos que llegar a la línea roja y empezar a generar una nube verde de este tipo vale para poder tener una subidita de momento lo estamos haciendo es recuperarnos un poquito de la caída que hicimos vale pero lo que hace falta es pasar esa línea roja para arriba si no tenéis este indicador no lo tenéis porque no queréis vale porque está totalmente gratis en el canal y te dejo por aquí el link por aquí arriba saldrá no sé por dónde vale entonces lo descargáis o lo instaláis tenéis el vídeo de instrucciones etcétera etcétera y ahí tenéis cómo descargarlo lo dicho el objetivo es pasar la línea roja que tenemos en la zona de 44 150 aproximadamente para mañana que tenemos un retroceso nos quedamos sin romper la línea de tendencia mañana y hacemos una vela roja lo que pasa es que ya sabéis que los viernes suelen empezar un poquito para atrás y luego meter un pepinazo vamos a ver cómo cierra pero puede ser muy interesante lo que ocurra este fin de semana y muy interesante ya os dicho ponerlo en comentarios qué narices está pasando en eeuu con la votación a éter y un ha hecho lo propio fantástico que vamos a llegar ya éste sí que está llegando donde debía vale perfectamente zona de resistencia pero bueno pero será está zampando tema 20 también igual que bitcoin y bueno el camino el camino es exactamente el mismo el lsp 500 el que ha hecho esta vela el jodido venga que vamos para abajo vamos a ver si le sacamos el dinero a los ahorradores y de repente vuelve otra vez para a la carga para cerrar pues eso en una zona y mañana terminar de tener un diapositivo creo yo creo yo si la votación va correcta vale todo esto es importante la votación tiene que ir a la par que ha pasado también en nueva york pues 0 10 el nasdaq un 0 29 eso está muy bien para las bolsas que son no explicó en recordarlo vale esto es otro es otro mundo completamente distinto y el dólar de momento está aquí en un 0 17 que bueno pues está subida caída abrazado está aquí solamente aquí haga una bandera o lo que sea y luego tira para arriba también puede venir a buscar un apoyo pero que lo haga si lo hace que lo haga despacito porque si lo hace fuerte esto como cuando el bitcoin baja muy fuerte afecta demasiado y nos hace un poquito de papilla tiene mucha sobrecompra entonces bueno tendrá que que hacer sus cositas en cuatro horas en diario está haciendo simplemente ha llegado una zona de resistencia y está haciendo pues eso para hacer su banderita que puede que caiga un poquito vale a la zona de 93 700 y luego la recupera algo que es totalmente normal y que nos daría un pequeño respiro qué más tenemos por aquí light coin light coin perfectamente se está portando de maravilla compañeros tenemos a dot portándose de maravilla compañeros tenemos a matic portándose casi casi para que acaba de empezar vale pero bien que aquí está yo no sé qué le está pasando que hay alguna noticia que debería estar arrancando ya aquí al tope pero bueno paciencia 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 vamos a ver qué tal las peticiones que habéis hecho porque habéis hecho unas pocas mañana hacer peticiones todo todo el día mañana tengo una boda vale entonces es complicado que haga vídeos en alguno de los momentos porque además tengo un compromiso familiar importante en la boda de viernes pero traen mariachis y tal y no vamos a pasar bien pues que es de estas bodas que son gitanas es todo el puñetero día bueno gitanas no son gitanas pero es que no veas madre mía desde desayuno comida cena como bien dice pero bueno vamos a pasarla bien y os iré haciendo cortos vale porque yo ya sabéis que yo soy yo estoy apuesta de donde sea pero qué esto me gusta entonces no puedo evitarlo os iré haciendo los shorts en youtube bueno por la noche si no vuelo muy tarde a lo de vídeos y no pues ya despidió de sábado depende de cómo esté así bien seguimos peticiones romina ha pedido luna contra el y es de ti vamos a ver pares contra el dólar luna donde tengo la l donde está la l aquí tengo lina y no tengo luna así estoy más ciego si yo digo que algo me tengo que hacer porque no bueno luna está muy bien ha hecho una súper mega estandarte aquí después de esta subida ha consolidado muy bien la zona lo único que le queda a luna es intentar hacer una arrancada hacia arriba si vemos un poquito cómo está nuestro amigo el l rs y vale está en zona de posible ruptura si rompe es la hay que fijarse en eso vale que si rompe bien hacia arriba está intentando los que está mal está un poquito mal trazado o sea a verlo ahí y vale esta vez como toca bien los tres picos y ahora está intentando romper si rompe es bastante probable y yo bueno aparte por el precio no solamente aquí el por precio creo que pudiera comerse fácilmente el máximo anterior no sé cómo ha centrado cuando ha centrado si ha centrado y si no hay si es lo que quieres es entrar esperamos que yo creo que todavía tiene un arranque a comerse el máximo y seguramente llegue a la zona de 48 por retroceso luego también de este este último retroceso que tuvo desde ese máximo tenemos un tp 1 en la zona que empieza aquí en la zona de 50 y 42 más o menos vale entonces bueno pero yo primero confiaría en un paso y poco más primero que por rompa el máximo anterior pero vamos que lo pienso que lo va a romper está tirando estamos al final del día está una vela bonita en cuatro horas fíjate está comiendo en 34 minutos es una vela súper positiva lo que entiendo es que la siguiente también va a ser verde vale y se puede venir de momento ya para empezar a la zona de 40 vamos a verlo vamos a verlo vale vigila la y vigila esa ruptura en diario para papá que es donde está está bonito también guille y ya pedió algo al gorán contra el dólar puro y duro está haciendo una mega de corrección a la zona de soporte clara clarísima o sea que no no tiene su línea es un máximo máximo otro máximo lo mando al carajo en la misma zona está ahora intentando aquí cuquear y tenemos aquí esta zona justo es este máximo que hizo aquí que fue una recuperación y es justo donde ha parado entonces esa zona tiene que esa zona tiene que consolidar puede que esté aquí un poquito aquí esto es esto es un falso cruce yo creo es un falso cruce que luego te va a dar un cruce verde al alza y volverá otra vez a intentar buscar el máximo anterior siempre y cuando siempre y cuando el mercado deje vale está llegando a hacer un soporte en zona de construcción la última vez que subí bajo aquí aquí es una zona otra vez aquí es una zona interesante a la hora de históricamente efectivamente sí entonces un bajo para un doble para un pepinazo vamos a ver que tenga un poquito de fuerza volumen de hecho tiene el volumen que tiene en toda esta zona es muy 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 grande a ver que tenemos desde el inicio fíjate como ha caído a zona golden pocket está en el inicio tampoco se ha ido a la parte inferior por eso yo siempre las divido vale veis que divido muchas veces cuando hago mi rectángulo los divido en dos y la parte superior es la que más me interesa cuando es un soporte y la parte inferior es la que me interesa cuando es una resistencia y en este caso está en la parte superior toqueteando más coincide con esa zona de soporte pues para la paciencia no sé cómo has entrado si estás dentro si lo que quería será entrar creo que sí puede estar para entrar y bueno si entras aquí resulta que va más abajo pues es cuestión de comprar un poquito más pero tiene toda la pinta de llevarse un buen bingo vale luego tenía por aquí a ver si lo veo porque ha sido muy gracioso esto hay que darle caña vale jack sparrow que nos ha dicho plan b que estás en las criptos santificado sea tu nombre venga a nosotros tus predicciones a base tu voluntad aquí en la tierra como en mi ledger danos nuestro stock to flow cada cada día perdona mi incredulidad como nosotros perdonamos a los incrédulos no nos dejes carne en el food más libranos del fumo tela tela ya que es parro unos que si hay por ahí algo más pero interesante está en comentarios del vídeo de esta mañana vale por si alguno lo quiere copiar guardárselo creo que está súper guay ponerle un comentario a jack sparrow porque creo que que ha estado bien y luego no hay contenido no hay contenido que tiene un canal que si tiene contenido vale que dice parecer idiota pero observando los horarios en estos días hay un patrón después del cierre o cerca de él sube o se mete el pepinazo justo cuando los chinos están empezando su día laboral en el nikkei bien bueno primero en lugar que parecerás idiota de sonada ojo a bien benditos benditos los idiotas como nosotros aquí jamás deje que alguien te diga que es idiota yo llamo idiota mucha gente en el canal cuando dice estupideces o cuando pone un comentario que no daba cuento cuando insulta cuando tal pero en este caso bendito bendito porque lo que estás haciendo es observar lo que estás haciendo es analizar lo que estás haciendo es experimentar y bendito porque gracias a eso tú puedes detectar pues no sé como en su día cualquiera de los analistas que ha escrito grandes libros algo un patrón que se da y encima lo estás diciendo en la comunidad y la comunidad puede aprovecharse de eso o sea me parece me parece espectacular y lo que estás haciendo es genial o sea que y luego dice por cierto compré yo está cerca del dólar ayer en futuros puedes analizar la posada y otra estaba muy bien no sé no sé qué ha hecho pero estaba estaba perfecta se estaba para entrar lo dije hace unos días que podía estar no dije nada y otra no es muy bien ha hecho un 8% fantástico o sea estaba muy muy bien porque porque teníamos estas estas zonas para que tenía que hacer el soporte de hecho llegó aquí rebotó lo ha perdido lo normal es que luego y ahora y según según caiga a la medición vaya vamos a verlo aquí sin contarle toda esta zona anterior que la podríamos la podríamos contar pero vamos a vamos a irnos desde aquí porque la zona que tenemos más cercana entonces esta zona fue resistencia resistencia aquí bajo y se apoyó claramente entonces qué quiere decir que cuando la pierde lo como poco como poco lo primero que va a hacer va a ser según llegue la eliminación es rebotar e ir a tocar lo que era antiguo soporte como resistencia entonces solamente este movimiento muy inteligentemente ha centrado vale porque solamente ese movimiento es como un 10% vale aproximadamente en futuros en un 5 x es un 50 por ciento es una barbaridad un 10 un 10 para la entrada ves como no pareces tan idiota hay amigo muy bien felicidades y creo que va que creo que seguirá vale porque el mercado le va a dejar posiblemente tenga que consolidar un poquito aquí para tirar pero más atentos al mercado ahora mismo lo importante está pasando en el congreso y de los eeuu nuestro nuestro no pasa nada más que robarnos pero pero bueno ahora mismo lo que nosotros nos interesa está ahí vale luego jesús solana jesús solana no jesús no quiere solana jesús apellida solana y no dice y en eje usd y en eje o en eje no sé bueno no sé si es un ing y en eje y en eje es el in bander y en eje no será y en jota y en eje no sé a ver dónde estás don solana con lo apuntado mal que también se me hace la pinza a la pospone y en jota y en jota usd vale y en jota y en eje o tal vez como estoy gilipollas twitter van ben 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 y en jota es que también la que va a salir el tercer diente la línea amarilla que es la media de 200 pero bueno ya del año pasado ya tiene un añito de aquí hizo un doble suelo claro clarísimo fue un momento espectacular en la vida de este valor vamos a ponerle a más aquí su zona vale porque es una zona que hay que tener muy muy en cuenta posiblemente para un futuro no sé si lejano o no pero esta es la línea de soporte principal y ahora bien vamos a fijarnos que después de esta línea principal que tiene importante tuvo esta subida y un apoyo vale pues en este apoyo con el pollo en el proyecto vamos a hacer pin y qué significa este apoyo porque es importante porque como es el siguiente después de la zona que ha sido importante pues también es importante porque me da un apoyo aquí otra por aquí resistencia y casi casi se ha venido a apoyar ahora es una zona evidentemente no es una línea ya lo sabemos con lo cual roza esa zona para arriba ahora media de 100 se ha apoyado como están haciendo muchas tiene pasar la de más 20 en el momento de pasar la de más 20 a ver si puede con la de 200 y la de 50 que tienen un cruce positivo vale y yo creo que el mercado quiere intentar que esos cruces no vayan para abajo y tienen hacia arriba vale pero un poco más te puedo decir de momento lo que ha hecho aquí es podría ser interpretado como una bandera de esos para seguir bajando por ahí pero si el mercado lo acompaña ten en cuenta que ha venido y ha tocado esta resistencia aquí para esa zona no sé si anteriormente si efectivamente es una zona importante es como aquí se ha apoyado también aquí toda esta zona es una zona de soporte importantísima desde este máximo que hizo aquí vamos a lanzarle también un rayito flash vale fue llegó aquí apoyo 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 en toda esta zona apoyo aquí entonces claro es una resistencia que es muy importante en todo esto pero bueno hay bastante acumulado ahí seguramente que si le ponemos estaremos en un pedazo de hueco que podemos flipar lo tengo aquí el volumen lo ponemos en un momento estoy en plan b claro es que estén en un sitio donde no estamos ahí en un hueco de volumen así no se ve tanto vale nos hemos apoyado veis está esta banda como sale aquí nos hemos apoyado en ella vale y ahora este hueco que hay aquí de volumen es el que tiene que intentar rellenar si puede rellenarlo subirá este se ha quedado en un punto vacío todavía vale entonces bueno a partir de ella es un poco más tierra de nadie no no hay no hay perfil decente un poquito pero este huequecillo es el que tiene ya si lo pierde pongo fijaros el hueco que hay justo en la zona de soporte que hemos marcado pero digo yo que sale ahí no es algo que no entonces aquí podemos ver perfectamente que es un soporte genial si este estar es soporte que está haciendo ahora aquí también sale bueno porque seguimos acumulando volumen en la zona pues se irá a la siguiente zona de los 1160 por encima de la línea verde que hemos marcado en 11 cero entonces bueno esto en cuanto a y nj bien el resto ya es historia vamos a ver cómo está los ganadores perdedores bueno perdedores los shorts muy bien eso es muy bueno vale que los que los shorts estén para abajo eso es cojonudo pero bueno tampoco vamos a quitar el perfil de volumen un poquito de coñazo y vamos a quitar también el linguan para que no nos meta tanta caña vale dejarlo un poquito limpio pero un 4% caque ahí está joder de las perdedoras macho que raro que rabia pero bueno paciencia esto lo podemos poner a la ley es más creo que a lo mejor viene a tocar esta zona de los 0 41 60 y luego vuelve atrás arriba de esta vez que ha tocado se ha ido para arriba ha sido para arriba menos arriba que es hoy con iris slp esto no remonta ni por mucho que digan los axis que van a minar lo que van a hacer lo que sea menuda menuda castaña de slp al final voy a tener que vender mis axis tengo por ahí donados pero se van a darse al bajar matic ata bueno no están por aquí pero vamos a darle la vuelta vamos a los más grandes más ganadores vr a veras y esto de la realidad virtual pues mira posiblemente se nos vaya otra vez a máximos 0 0 48 muy bien mfc mainframe 13 por ciento y está subiendo bastante más muy bien línea de 100 a recuperarla lo que hemos dicho muchas están en la línea 100 intentan tirar pues esto igual luna luna está en otra batalla completamente distinta sigue subiendo ya lo hemos dicho antes y bueno yo creo que yo creo que sigue tirando para arriba va a romper lo que tiene que romper oh my god a mí seco pues mira igual otra que está peleando muy bien está en otra batalla alis muy bien alis también perfecto o rn veis que tiene está en una zona de resistencia importante estos son cosas que muchas veces algunas veces no vemos aquí tocó 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 aquí se apoyó se apoyó se apoyó y ahora está intentando recuperarla igual de la media de 100 para arriba no ya boson protocol 10% también bien haciendo en esta zona que hizo de mínimos además lo podemos ver desde este cierre cuando cayó aquí pam apoyo y guardando que si no los libre que he hecho un 10 por ciento guau importante 0 0 38 cuando ya podía subir a 0 50 a 0 20 a 0 que han estado mucho está mucho fíjate aquí y bueno por ahí fíjate se ha ido de la gráfica madre mía el número 23 jesús y más que ha estado pero bueno aún de se recuperan y ganaremos algo con eso bet de momento como no lo regalan no nos da igual becha in becha y muy bien recuperándose casi un 9% fantástico además en esta zona es que fue un máximo otro máximo y ya lo rompió pues aquí está y justo a ver si es capaz de llegar a la de 100 y hacer el esquema de las demás y tira hacia arriba y otra muy bien ya lo hemos visto en jim coin también bastante bien haciendo uno y dos suelos esto es interesante vale porque es de las que pueden hacer y si vamos en cuatro horas quizás lo veamos mejor vale fijaros vale línea de tendencia si esto es lo que buscamos tenemos un suelo y otro suelo línea de tendencia rompiéndose ahora vamos a ver el olinguan si nos está dando un cruce verde que ya os digo yo que tiene todas las papeletas de que sí pues está puntito pues se van a cruzar las medias mañana tenemos cruce verde aquí con lo cual es su vida posiblemente vale posiblemente a 140 aproximadamente al buscar la media de 100 yo no digo nada eso es algo que ya cada uno con la información que recibe que haga lo que le salga del mino qué más tenemos por aquí de cada uve para grabar a xs los axis y me había dicho algo alguien de los axis pero bueno están ahora recortando un poquitito contra el euro esto toda esa zona desde aquí este máximo está aquí esto es una zona de resistencia pero como lo ha pasado a la zona de soporte entonces si nos fijamos estamos en cuatro horas contra el euro que es un poquito más raro aquí tenemos un soporte ha venido lo ha tocado y está la vela rebotando ya veremos básica tensión toquen muy bien los axis aquí contra el dólar lo mejor han subido un 6% en diario vale después del pepinazo que ha metido pues pues a esta zona justo de apoyo y seguro que coincide con alguna cosa más a ver todos estos pulpos de resistencia posiblemente bajen un poco bueno es que ya ha bajado ya ha bajado bueno bueno ya puede bajar un pelín más bueno ya veremos pero es que esto es esto es increíble todo sale disparado en flipante lo de los axis yo estoy flipando etcétera x btc cava muy bien light coin bastante bien la de cuatro horas y la de diario es bastante bastante buena abrazando toda esta zona de varias que están haciendo eso una vela de este tipo abrazando a todas las anteriores cosa que es muy bueno sushi otro 5 por ciento también muy bien esto está más para recuperar la media de 100 y luego intentar ir a la siguiente pero no lo suelen hacer vale cuando una vez que la recuperan pegan el salto y te hacen una vela de este tipo y te dan el día muy bien aquí también la bola de intentar recuperar la media de 100 dot tres cuerpos de lo mismo a recuperar la de 50 dot está en otra batalla en el momento que la recupere se va a ir a por el máximo anterior 28 63 aproximadamente y y y enseguida tendrá bueno tendrá toques en 30 eso seguro y a ver si se nos va un poquitito más arriba que yo creo que sí el file coin bien está haciendo un suelo ausea lina bueno está bien solana que está solana bueno no tenemos por aquí aquí contra el dólar solana bueno está haciendo un pedazo de lo diré de estandarte aquí de estos para estos que hace así luego de hacer por las pues eso es lo que está haciendo solana además se ha llegado a la zona de apoyo donde esta zona fue resistencia vale ahora pasa a ser soporte ha rebotado una vez está haciendo una curva con lo cual posiblemente tire hacia arriba rose rose a ver bien como va nos falta que se re de aquí si pueda cumplir un poquito vamos a ver vale ¿Qué nos dice el all in one? All in one. Todavía le queda un poquito. Queda unos días. Pero sí que ha tenido zona de apoyo. Tiene que pasar la línea de tendencia y cruzarse ahí. En la media. Todavía le queda un poquito de desarrollo. Vamos a ver porque en diario tiene bastante buena pinta. Esto está empezando a girar. Ya están las velas a la derecha de la línea roja. Eso es bueno. Ya tenemos la primera verde. Vamos a esperar un par de días a ver qué nos dice. Hard Nano Rift Ramp. 373. Igual haciendo otro suelito. Hay muchas con una pinta muy buena. Tiene alguna una pinta excelente. Si rompe, podrá tirar hacia arriba. De momento... Vamos a terminar con Bitcoin. Que se me va a empezar a hablar para el cuello de mi camisa. Y la liamos. Buena vela diaria. Abrazando todas las anteriores. Como hemos visto en el perfil de otras altcoins también. Cosa que está muy bien. El total market cap también subiendo bastante bien. Hay que estar atentos a la dominancia. También vigilarla. Lo recuerdo de vez en cuando. La de Bitcoin. 42.36. Está bastante bien. La de Ethereum. En el 18.23. Pero... La de Bitcoin. Ves que lanzamos esta línea de tendencia. Dijimos que había dos suelos. Se han cruzado las medias. Estamos en una vela verde. En el momento que rompa puede irse muy arriba y meter un pepinazo. ¿Vale? Nos interesa este pepinazo para Bitcoin. Y nos interesa cuando llegue a esta zona que va a ser una resistencia. Bueno, aquí habrá una. Y aquí hay otra. Importantes en la zona de 47 y en la zona de 44.45. Ahí puede haber un retroceso de Bitcoin y un aprovechamiento de las altcoins porque serán las que salgan disparadas. Entonces, después de muchas. ¿Veis peleas así un poquito con mucha mecha? Pedazo de velón. ¿Vale? Cuerpo, todo cuerpo. Eso significa que posiblemente mañana hagamos pum. Y si hacemos pum en el precio de Bitcoin también podemos hacer pum pum. ¿Vale? Entonces, bueno. Atentos al día de mañana porque puede ser también volátil. ¿Vale? Porque puede ser que pasemos esta línea tiramos hacia arriba tengamos retroceso. Atentos al día de mañana. ¿Vale? Atentos al día de mañana porque puede ser un poquito un poquito complicadete aunque puede ser estar con mucho beneficio. A ver cómo cierra hoy. Cómo cierra hoy justo en esta resistencia que tenemos aquí. Como hemos dicho muchas veces no os fijéis en el precio. Fijaros en lo que vemos aquí. Hay que a ver seguimos el precio sabemos dónde estamos pero fijaros en lo que hay ahí. Bien, pues dicho esto señores y señoras os recuerdo mañana muchos shorts poco vídeo porque estoy de boda. Así que a celebrarlo. Lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!